Día marcado en rojo en el calendario para la infanta Elena, que este 20 de diciembre cumple 59 años. Una fecha especial que según fuentes cercanas tiene previsto celebrar en la intimidad y tan solo rodeada por su círculo más cercano en un momento especialmente compulso para ella. Y es que a pesar del perfil bajo que ha mantenido en los últimos tiempos, capeando con elegancia y discreción las polémicas que han sacudido a su familia, la hermana del rey Felipe VI se ha convertido en noticia muy a su pesar por su supuesto distanciamiento con Victoria Federica. Al parecer la decisión de la joven de abandonar sus estudios universitarios para volcarse al 100% en su faceta de influencer no habría sentado nada bien a doña Elena, que no habría dudado en recriminarle a su hija la excesiva exposición mediática que ha tenido en este año en el que se ha consolidado como una de las celebrities más seguidas de nuestro país. La tensión entre madre e hija habría llegado a tal punto que según la revista lecturas Victoria habría tomado la decisión de abandonar el domicilio familiar para instalarse en el palacio de la zarzuela con su abuela la reina Sofía. Una información que la influencer ha desmentido tajantemente asegurando que nada hay de cierto ni en su enfado con su progenitora ni en su mudanza a palacio.